ya que no quedaron signos que indicaran que fue en vida de esto no dice nada la instrucción oficial en los hechos probados pero de ello si hablan y mucho las autopsias practicadas por los forenses esto queda claramente reflejado en las dantescas imágenes que se aportaron en el sumario judicial siendo curioso como el cadáver número 3, el de Miriam fue el que menos fotografías presentaba y el que tenía unos daños sexuales que impresionaron incluso a los forenses 6 forenses con un dilatado currículo que como escucharemos después incomprensiblemente no realizaron radiografías a los cuerpos sin vida de las niñas hasta que no lo hizo el séptimo, el profesor Frontera pasando así por alto la presencia de una cruz de caravaca en las vértebras del cadáver número 2 sin embargo si que se esforzaron en eliminar el barro pegajoso que presentaban los cuerpos y que los forenses contra toda lógica tiraron por la pila lavando los cuerpos junto con toda la fauna cadavérica que tan afanosamente estudiaba el señor Grison y que siempre le llevaban a la resolución del caso doy gracias a Natalia, creadora del hilo que me llevó a interesarme por este caso y a otros foreros del hilo en burbuja.info al colectivo El Palleter y a otras muchas personas anónimas de las cuales reuní textos Las mentiras tienen en su esencia el fin de engañar y su gravedad depende del grado de egoísmo o maldad que la engendre Podrían ser una expresión espontánea, un recurso fácil del momento o un engaño maquinado y premeditado Realicemos por tanto una autopsia a la manera de proceder de estos funcionarios públicos para ver por nosotros mismos si las mentiras lograron tapar el bosque Los tres cadáveres estuvieron esperando toda la noche del 27 al 28 de enero de 1993 en las frías dependencias del Instituto Anatómico Forense de Valencia Una noche en la que innumerables teléfonos no dejaron de sonar hasta altas horas de la madrugada porque de manera inexplicable había que organizar de inmediato un equipo de medios de comunicación para realizar las tres autopsias Los doctores Ross y Fenoyosa que eran los dos forenses de los juzgados de Alcira y quienes tendrían que haber realizado las necropsias no debieron considerarse lo suficientemente preparados para ello y decidieron solicitar ayuda de varios colegas aunque esto nunca ha sido relatado directamente por ellos Hay que tener en cuenta que estos dos médicos llevaban en cacasos meses como forenses interinos es decir, oficialmente se implazan los juzgados y habían accedido al puesto gracias a una bolsa de trabajo Por cierto, el doctor Fenoyosa terminó de doctorarse a finales de 1999 dirigiendo la lectura de la tesis del doctor Verdú y actuando como presidente el doctor José Delfín Villagay o sea, dos de los compañeros en las autopsias del cacero Inexplicablemente, el doctor Ross se había negado a aceptar la colaboración del prestigioso catedrático doctor Frontella En una conversación telefónica mantenida cuando los cadáveres acababan de ser bajados desde la romana hasta el cuartel de Yubay le dijo al profesor Frontella que no se presentase en el anatómico Las autopsias oficiales comenzaron a las 9 horas del día 28 de enero de 1993 terminando bien entrada la tarde Solo les ocupó unas 3 horas por cada niño Sin embargo, el informe de estas autopsias no estuvo en poder del juez Port el instructor inicial de este proceso hasta 3 meses más tarde Durante el posterior juicio el abogado de la defensa dejó en evidencia en muchas ocasiones a este equipo de forenses Una de ellas al recordarles que pusieron trabas a la participación del profesor Frontella en la primera autopsia Tanto es así que fue necesaria la redacción de un suplicatorio recogido en los folios 19 y 20 del sumario el mismo día 29 para que dejaran por fin intervenir a este profesor y a don Luis Antonio Montes Palma profesor asociado a la cátedra del doctor Frontella como su ayudante Ellos decían que fue decisión del juez de instrucción pero tras hábiles preguntas de la defensa incluida el por qué no le dejaron participar aunque fuese solo como ayudante auxiliar ya que eso era potestad del propio equipo oficial contestaron erráticamente y tras contradecirse repetidamente los fonenses acabaron admitiendo que fueron ellos los que aconsejaron al juez que no le dejase participar al doctor Frontella Nadie sabe por qué pero desde el mismo instante de la aparición de los cuerpos de las tres niñas como lo demuestra que se pusiera por escrito en el acta que la secretaria del juzgado levantó la mano junto a la fosa alguien había decidido que tenían que ser seis los forenses que realizasen las autopsias en lugar de dos como suele ser habitual esto es lo que dice el acta judicial de levantamiento de los cadáveres se ordena el levantamiento de los cadáveres y el traslado al Instituto Médico Forense de Valencia donde deberá ser practicada la autopsia por los dos médicos forenses del partido judicial de Alcira dos médicos forenses del Instituto Anatómico Forense y dos médicos de la Cátedra de Medicina Legal de Valencia vamos a repasar la lista de aquellos seis doctores que realizaron esa primera autopsia aportando algunos datos más sobre ellos y sus carreras doctor Francisco Ross Plaza licenciado en Medicina médico forense interino de los juzgados de instrucción número 2 número 4 y número 6 de Alcira Valencia parece ser el único que no ha ascendido de manera milagrosa don Manuel Fenoyosa González licenciado en Medicina médico forense interino de los juzgados de instrucción número 1, 3 y 5 de Alcira Valencia tras doctorarse abro comillas entre amigos tal como hemos contado antes disfruta de una plaza en una universidad privada la Universidad Cardenal Herrera de Valencia una universidad católica les contaré un secretillo ¿sabían que todos los periodistas que se han formado en la comunidad valenciana en los últimos 40 años han cursado sus estudios en esta universidad? no por nada es que tan solo existía esa para cursar esos estudios don Alejandro Fondemora Turón licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia también es doctor cum laude por la Universidad Complutense de Madrid profesor en excedencia de patología general de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de la Laguna de San Cristóbal de La Laguna en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y profesor de Medicina Forense y Toxicología de la Universidad de Valencia médico forense de los juzgados de instrucción número 7 y 19 de Valencia director del Instituto Anatómico Forense de Valencia además de ser un político de rango dentro del PP aquí en Valencia ya que es diputado por Castellón desde el 2003 y ha sido consejero de educación en la época del señor Camps es el impulsor de los barracones educativos para los oyentes que no sepan de qué se trata esto diremos que se trata de hacer colegios en contenedores ya que hay niños que han cursado todos sus estudios de primaria en estos barracones fijaros que ética gasta el caballo don Rafael Vicente García licenciado en medicina médico forense de los juzgados de instrucción número 6 y número 8 de Valencia es coautor junto con el doctor Verdú de un libro titulado Glosario de psiquiatría forense para médicos y juristas libro que salió a la luz tras los asesinatos del cáncer en 1994 falleció en 1996 antes de pronunciarse la sentencia don José Delfín Villalain Blanco doctor en medicina catedrático de medicina legal de la facultad de medicina de Valencia especialista en medicina legal y forense escritor y grafólogo es bastante conocido por ser el presidente de honor del CES centro español de sindonología o sea los estudiosos que estudian la síndone de Turín reliquia más conocida por sabana santa no tengo que decir que esta institución y la iglesia son uña y carne otro caballero al que las universidades católicas le han venido como el niño al dedo al impartir másteres en la prestigiosa universidad Camilo José Ceda ahora mismo es profesor de un máster que se llama grandes crímenes a la luz de la ciencia lo que es evidente es que este señor ha colaborado con el estado en otras ocasiones como se demostró en la noticia publicada por el diario El País el 8 de enero de 1988 bajo el título contradicciones entre los peritos sobre las causas de la muerte de Agustín Ruedo allí se recoge que este señor solo mirando unas fotografías aseguró que las heridas que provocaron la muerte a un recluso fueron propinadas por los reclusos que había en la enfermería en vez de por las fuerzas de seguridad del estado contradiciendo lo que recogía el informe redactado por los forenses Gregorio Arroyo que asistió con el juez al levantamiento del cadáver y Domingo Sastre ambos actuando en el escenario de los hechos vamos lo que se dice un firme engranaje de las cloacas más oscuras del aparato del estado y finalmente el más conocido el señor don Fernando Verdú Pascual doctor en medicina profesor titular de medicina legal de la facultad de medicina de Valencia médico forense en excedencia quedaba por decidir quién iba a ser el encargado de dirigir las autopsias la lógica y la tradición hacían suponer que tendría que ser el doctor Ross como titular del juzgado encargado de investigar el caso quien tendría que hacerlo sin embargo esta idea se desechó sin que se conozca el motivo también estaba la posibilidad de que lo hiciera el profesor Villalain ya que era el de mayor categoría académica de todos ellos al ser catedrático de medicina legal pero tampoco ocurrió así probablemente influyeron en esta decisión los numerosos escándalos que jalonan la trayectoria profesional del señor Villalain al final sin que se sepa muy bien por qué ni con qué criterio se decidió que el director sería el profesor Verdú algo inexplicable ya que este médico se encontraba en ese momento en excedencia es decir que llevaba varios años sin realizar ninguna autopsia por orden de algún juzgado doctor Verdú le voy a recordar sus propias palabras primero un conjunto de secretos hace un gran secreto segundo si en un conjunto de secretos aparece uno que deba ser revelado ello no implica que el resto se deba divulgar desde luego el título de su último libro el arte de la prudencia médica y la imagen de los tres monos de la portada lo dicen todo de usted sabe ver oír y callar escuchemos parte de un debate en Canal Now donde participan Juan Ignacio Blanco y Fernando García entre otros y como el doctor Verdú relata el cuadro de lesiones que tenían las niñas para descartar cualquier tipo de ritual macabro y deja muy claro hasta donde llegaba su trabajo es un cuadro en el que hay golpes propinados con las manos con los pies con piedras con instrumentos con determinados instrumentos múltiples golpes para unos forenses 18 o 20 con las que establecen unas circunstancias violentas para otros forenses 140 haciendo análisis de la piel de las planos más profundos no hay amputaciones de miembros los miembros están desprendidos espontáneamente y el único miembro que falta fue extirpado en la práctica de la autopsia para realizar la huella retroactilar no ha habido en las partes blandas que quedaban en el cuello ninguna señal de la utilización de ningún instrumento y hay una lesión que es el arrancamiento de un pezón y posterior solo una sola lesión de tres víctimas solo una lesión y finalmente en la espalda de otra de las víctimas hay una o dos heridas probablemente causadas por un instrumento punzante a través de la ropa y lo otro son golpes 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 copinados en la boca y hay una agresión sexual hay digamos que cinco agresiones sexuales en total una cuestión una pregunta como buen gallego entonces lo que comenta el señor García no es cierto es mentira no es cierto el médico forense el equipo de médicos forense por lo tanto lo que comenta el señor García no es mentira nosotros hicimos las autopsias y el profesor frontera también lo confirmó que no había nadie yo que siempre suelo contestar porque me encanta contestar no me gusta dejar las cosas entre interrogantes ante ese cuadro yo tendría que decir que no con total y absoluta honestidad no, no pero es que ese cuadro es incierto ese cuadro es incierto porque lo que no me puede hacer esta gran energía ninguna vez más es que una mano se jude nuevamente que usted no le entra en la cabeza en la cabeza